Hoy es fin de semana y la gran venta de liquidación de Britos Jeans es todo un éxito. Tienes hasta las 6 de la tarde para ir a cualquier tienda de Britos Jeans y llevarte los que tú quieras. 2, 5, 10, todos los jeans que quieras. Hay desde 30 pesos. No pierdas esa gran oportunidad y recuerda que Britos Jeans justo a tu medida.